Hola, bienvenido una vez más a esta tu clase de habilidades tecnológicas y qué bueno que ya estás aquí. Me da mucho gusto que podamos compartir este tiempo y que pongamos manos a la obra. Hoy vamos a estar trabajando una vez más con nuestra herramienta de Scratch que nos va a permitir crear nuestros propios programas. Y el día de hoy vamos a ver algo muy interesante. Vamos a estar viendo una clasificación de los bloques que se encuentran en Scratch. Sí, normalmente cuando vemos la pantalla de Scratch, ya Scratch tiene una división. Pero vamos hoy a ver estos bloques de una manera distinta. Los vamos a ver de acuerdo al tipo de función que realizan. Y esto puede ayudarte mucho más a entender a simple vista qué es lo que hace cierto tipo de bloque, aunque no lo hayas usado. Es bastante interesante esto. Otra de las cosas que se van a poner muy buenas el día de hoy es que vamos a utilizar bloques matemáticos. Así es, es decir, vamos a hacer operaciones matemáticas por medio de Scratch. Ok, entonces pasemos a lo que es nuestra agenda de día para entrar en más detalles. Número uno. El día de hoy vamos a ver los tipos de bloques. Ok, como les comentaba, es una clasificación más por el tipo de función que se realiza con ese bloque. Número dos. Vamos a ver operaciones matemáticas. Cuando hablo de operaciones matemáticas, me estoy refiriendo a hacer sumas, restas, divisiones, multiplicaciones. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Luego tenemos un bloque que vamos a estar utilizando bastante el día de hoy, que es el bloque de decir. ¿Ya estás listo? Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestra clase que va a estar muy interesante. ¿Ok? Bueno, en la clase pasada vimos lo siguiente. Vimos en la clase pasada que existían varios tipos de ciclo. Un ciclo es un pedazo de código que me va a permitir que ciertas instrucciones se puedan estar repitiendo, 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 repitiendo tantas veces como se requiera. Existen varios tipos de ciclos que son los siguientes. Voy a activar mi pluma de mi momento. Existen los que se llaman por siempre. Un ciclo por siempre es aquel que se va a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, y nunca se va a detener. A menos de que yo presione el botón de detener en Scratch, solamente así va a parar el ciclo. Pero si no fuera por eso, el ciclo continuaría eternamente. Ok, el segundo tipo de ciclo es lo opuesto. Es el de repetir. El ciclo de repetir me va a ayudar a que un pedazo de código se repita solo un número de veces y nada más. Por eso son bastante distintos. Mientras que por siempre no hay algo que detenga el ciclo, repetir sí. Solo se repite el número de ocasiones que tú indiques. Después tenemos el ciclo de condición. Es decir, para que se siga repitiendo un ciclo, el ciclo va a ser una pregunta. Si esa pregunta se contesta con un sí, o sea, es verdadera, entonces el ciclo va a terminar. Pero si no, continuará. En la parte inferior tengo varios ejemplos de esto. Por ejemplo, aquí tenemos el de por siempre. Significará que mover 10 pasos, rebotar, si toca borde, se repetirá entonces 10 veces. Perdón, se repetirá. Ahora, sí vas a dar esos 10 pasos, pero esos 10 pasos se van a repetir por siempre. Entonces, no importa cuántos pasos diga, podría poner uno. Aunque fuera un paso y que diera, como se repite infinito, se va a mover. El otro que tenemos aquí es el de repetir, ¿no? Y aquí vemos que está repetir 20 veces, son los mismos pasos. ¿Qué va a suceder aquí? Aquí, estos 10 pasos se van a repetir 20 veces. Eso es lo que va a suceder aquí. Y por último, tenemos el ejemplo del bloque repetir hasta qué. Y aquí tenemos la pregunta. Tocando el puntero del ratón. Es decir, hasta que yo toque con el puntero del ratón, te detienes. Si esta pregunta se vuelve verdad, entonces el ciclo se rompe y se continúa adelante. Si esta pregunta es falsa, no se ha llevado a cabo, entonces el ciclo continúa repitiendo lo que tenga dentro en sus bloques. Esa es la principal diferencia y esos fueron los tres ejemplos que estuvimos platicando la clase pasada. Muy bien, pasemos a la siguiente parte de nuestra clase. Y esto está muy interesante porque si comprendemos esto que voy a estar platicando, todo se nos va a hacer muchísimo más fácil. Ok, existen múltiples tipos de bloques en Scratch. Muchísimos. Antes de pasar aquí, voy a abrir Scratch para que pueda estar brincando entre mi presentación y Scratch. Voy a abrir el navegador web. Ya lo tengo aquí. Y escribiremos la palabra Scratch. Te invito, por favor, a que también tú lo hagas. Abre también Scratch. Me voy a la primera liga que me dice Scratch Imagine Program and Share. Que es esta. Y la abrimos. Ok, ya estamos acá. Y aquí ya viene el botón de crear. Ok, lo que tenemos que hacer es ir a este botón. Darle un clic. Para que podamos entrar a Scratch. Ahí ya lo presioné. Y como puedes observar, en este momento se está empezando a cargar la página. Con la aplicación que corre vía online. Ok, ya lo está haciendo. Y en este momento ya tenemos nuestro bonito Scratch abierto. Ok, ya está aquí listo. Muy bien. Recordemos algo importante. De este lado. Ya tengo agrupaciones de bloques hechos por Scratch. O sea, no los hemos tocado. Y ya les ha dado nombre. Hay bloques de movimiento. Bloques de apariencia. Bloques de eventos. Bloques de control. Bloques de sensores. Bloques de operaciones. Bloques de variables. Y bloques que tú puedes crear. Ok. Ahora. Independientemente del tipo de bloque. Hay algunos bloques. Que aunque sean de apariencia. O sean de movimiento. O sean de variables. Por ejemplo. Tienen características en común. En eso es en lo que nos vamos a fijar el día de hoy. Ahora, un tip súper importante. Porque si no, vamos a tener problemas. Muy importante lo que voy a decir ahora. Atención. Muy importante. Aquí hasta arriba está el nombre de Scratch. Ok. Y al lado derecho aparece este mapa del mundo. Es el idioma. Vamos a seleccionar aquí en el mapa del mundo. Esperamos. Y como puedes ver. Aparece una lista de los diferentes lenguajes. Es que puede verse la aplicación de Scratch. Hay muchísimos. Pero. Pero. Vamos a fijar. Vamos. Perdón. Vamos a fijarnos que diga español latinoamericano. Ok. Presionamos español. Latinoamericano. Va a volver a cargar. Cierro aquí. Y ahora. Si lo has hecho. Significa que cuando yo ponga los bloques. Vas a tener los mismos nombres de bloque. Porque. Entre el español. De España. Y el español. De Latinoamérica. Los nombres de los bloques. Pueden cambiar. Si tú a lo largo de esta clase. Si tú a lo largo de esta clase. Ves que cambian los nombres. Por favor. Tienes que hacer este paso que acabo de hacer. Y usar español latinoamericano. Dicho esto. Vamos a ver esto de los bloques. Y los diferentes grupos. Tenemos primero los bloques de comando. Y un ejemplo es el bloque de mover 10 pasos. Otro es bloques de función. Y un ejemplo de ese es posición X del ratón. Otro que tenemos es los bloques de tipo gatillo. Un ejemplo de eso es el hacer clic en este objeto. Y tenemos por último los bloques de control. En el que encontramos un ejemplo como este. Que es el sí entonces. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar entonces acerca de los bloques de comando. Los bloques de comando. Los vas a identificar visualmente. Porque. Ah perdón, perdón. Déjenme ir por mi pluma. Ahí está. Los vas a identificar visualmente. Porque tienen muesca. Tienen este pequeño agujero. En la parte superior. Aquí está. Tiene esta muesquita. Que sirve para conectarse con un bloque arriba. Y tiene. Esta otra muesca. Pero resaltada. Para conectar con un bloque. Abajo. ¿Ok? Los bloques de comando se caracterizan. Porque. Hacen una acción. Por ejemplo. Hacen. Un ejemplo sería. Pues. Hacen que mi personaje se mueva. ¿Ok? Aquí está. Simplemente harían que mi personaje se moviera. Que caminara unos pasos. Otro ejemplo. De un bloque de comando. Sería el bloque de decir hola. Muy importante el bloque de decir hola. Porque lo vamos a ocupar al rato. ¿Ok? El bloque de decir hola. Es un bloque de comando. Porque simplemente. Hace eso. ¿Sí? O sea. Dice hola. Y ya. Tenemos otro ejemplo. Que sería el bloque de iniciar sonido miau. Si pulsamos el bloque de iniciar sonido miau. Cada vez que lleguemos a ese bloque. Se escuchará un sonido como miau. Miau. ¿Ok? Ese es el bloque de sonido miau. Y por último. El último ejemplo que vemos aquí. Es el de dar a mi variable el valor de cero. ¿Ok? Todos los bloques de comando. Van a realizar una acción. Moverse. Cantar. Pintar. Subir. Bajar. Girar. Todos realizan una actividad. Proven a mi personaje. De acción. De posibilidad de movimiento. De intervención. Etcétera. Vamos al siguiente tipo. Pero antes de eso. Vamos a verlos por acá. Voy a ir al bloque de eventos. Voy a traerme un presionar bandera verde. Y de aquí miren. Esto es un bloque de control. Mover 10 pasos. Voy a acercarme. Otro bloque de control. Ejemplo. Pues sería este. El de girar. ¿Ok? Girar 10 grados. Otro ejemplo. Sería. Deslizarme a una posición. Aleatoria. Vamos a darle bandera verde. Para que veas. Esta es la. La posición. Este. Aleatoria. Puede ser hacia cualquier lugar. Cada vez que apretemos el botón. Lo va a hacer a un lugar distinto. Tenemos aquí también. Por ejemplo. Los de apariencia. Bloques de este tipo. Como por ejemplo. Este de pensar. Por dos segundos. Veamos lo que sucede. Ahí está. Eso es lo que piensa. Yo puedo escribirle aquí. Por ejemplo. Estoy. Pensando. Ok. Si le doy bandera verde. Ahí ya me dice. Estoy pensando. ¿Cuál es la diferencia. Entre pensar y decir. Bueno. Vamos a poner un bloque de decir. Que como vimos. Es un bloque de comando. Y le voy a dar. Bandera verde. La diferencia. Es que el bloque de decir. Termina en una punta. Y el bloque de pensar. Es. De nubecita. Eso es algo. De los cómics. Es decir. Cuando. Querían que. Una persona. Se diera cuenta. De cuáles eran las palabras. Que estaba pensando. Que estaba en la mente. Ponían una nube. Y esa nube. Significa que el personaje. Está pensando eso. Está diciendo esas palabras. Pero en su mente. Pero si el personaje. Terminaba. Esta. Este. Esta esfera. Terminaba en una punta. Hacia el personaje. Pues significaba. Que eso está diciendo. Y que lo podemos leer. Ok. Bueno. Estos son. Solo algunos. Ejemplos. De bloques. De comando. Voy a. A renovar mi personaje. Ahorita. Este. Lo importante. Es que. Mires. Lo que está sucediendo. Eso es lo más importante. En este momento. Más adelante. Durante la clase. Vamos a agregar bloques. Tenemos los bloques de función. Si. Las funciones son muy diferentes. Son. Van a modificar valores. O van a detectar valores. Ok. Por ejemplo. Aquí tenemos uno. Que es. Crear. Un valor. Que va a ser. Entre 1 y 10. De forma aleatoria. Posición en X. Detecta. Y me dice. Que posición tiene el personaje. En el eje X. Volumen. Detecta. Que volumen. Se tiene. Año actual. Me. Escribe. El año actual. En que estamos. Posición X. Del ratón. Detecta. La posición X. Del mismo. Tenemos. Tenemos. Este. Mayor. Que. Tocando. Puntillo del ratón. Y si presione. La tecla. Entonces. Todos estos. Van a modificar. Un valor. Numérico. Un valor. O me van a detectar. Que valor. Se está presentando. Veamos esto. Ya tengo aquí. A mi personaje. Voy a ir a eventos. Y voy a traerme. Ahora. Un bloque. De bandera. Verde. Ok. Y. Vamos a decirle. A nuestro personaje. Que se mueva. De manera. Infinita. Ok. Vamos a ponerla. Por siempre. Y le voy a decir. Por favor. Observa. En este momento. Lo que estamos haciendo. Voy a decirle. Mover. No es necesario. Que esto. Lo hagas. Si. Es necesario. Que mires. Y pongas mucha atención. Le voy a decir. Que se mueva. Pero que si toca. El. Borde. Rebote. Entonces. Lo que va a suceder. Es esto. Ok. Le voy a decir. Ahora. Apuntar hacia. El puntero del ratón. Ok. A ver. Espérame. Ese es. Fijar rotación. Con este. Vamos a hacer que. Este. La chica. Se vea. Que va bien. Ya la tengo aquí. A la chica. Girando. Hacia un lado. Girando. Hacia el otro lado. Etcétera. Vamos muy bien. Ahora. Voy a agregar. Otro nuevo bloque. No es. Necesario. Que nada más. Agregue un solo tipo. De bloque de programación. Los personajes. Permiten más de uno. Por ejemplo. Vamos a suponer. Que ponga. Al presionar. La tecla. De espacio. Ok. Si yo presiono. La tecla. De espacio. Vamos a detectar. Algo. Si yo presiono. La tecla de espacio. Ok. Le voy a decir. Preguntar. Como te llamas. Ok. Vamos a ver. Lo que va a suceder. Ok. Y. Vamos a imprimir. La respuesta. Para eso. Tengo el bloque. De decir. Vamos a poner aquí. Y vamos a imprimir. La respuesta. Ok. Aquí tengo. La respuesta. Y la ponemos acá. Ok. Ahora. Fíjate. Lo que va a suceder. Voy a darle stop. Y voy a darle. Dar play. Ok. Hasta ahí. Todo normal. No. Porque nuestro personaje. Se está moviendo. De un lugar a otro. Pero. Ahora. Dice. Que cuando. Presionemos. La tecla de espacio. Algo va a suceder. Ok. Algo sucedió. Dice. Como te llamas. Y en la parte de abajo. Vemos. Un escrito. Le voy a poner. Me llamo. José. Ok. Y le voy a dar clic. A la palomita. Y entonces. Me dice ya. José. Ok. Este bloque. Que agregué aquí. Ese bloque. Es. Este. El bloque. De. Respuesta. Y ese. Ese tipo de bloque. Que es de. Función. Ahora. Fíjense. Lo que vamos a hacer aquí. Aquí. Dice. Que me muevo. Diez pasos. Estamos de acuerdo. Que pasaría. Que pasaría. Si yo hiciera. Esto. Ok. A ver. Un número. Al azar. Ok. Entre. Esto. Y. Vamos a ponerle. Quinientos. Fíjate. Lo que va a pasar. Vamos a darle. Play. Ok. En realidad. Lo que está sucediendo. Es que va. Como quinientos. Es mucho. Está agarrando. Muchos valores. Pero. Podríamos hacerlo. Más chico. Por ejemplo. Para que no se note. Tan exagerado. Entre uno. Veinte. Ok. Lo que va a suceder. Es que. Si te das cuenta. A veces va más lento. Y a veces va más rápido. Por qué. Porque este bloque. Cada vez que entra el por siempre. Este bloque. Genera un número al azar. Entre uno y veinte. Y ese número. Como se repite el por siempre. A cada momento. La velocidad. Cambia. Si es velocidad uno. Pues va más despacio. Si es velocidad veinte. Pues va más rápido. Por eso. Nuestro personaje. A veces parece que avanza más lento. O avanza más rápido. Ese es el secreto. Ok. Bueno. Pues ya vimos estos. Vamos a los que sigue. Los. Gatillos. Un gatillo. Como lo estoy mostrando aquí. Es. Es exactamente. Esta pieza. Que al presionarla. Hace la acción. ¿No? Hace esa acción. Es un trigger. Es un gatillo. Es un detonador. Si. Ejemplos clásicos. Pues es el botón de hacer clic en bandera verde. El hacer clic en el objeto. Que sería tocarlo con el dedo. Con el mouse. Al presionar una tecla. Que puede ser la tecla de espacio. Que ahorita lo ocupamos. Y al recibir un mensaje. Ok. Y aquí lo tenemos así. Denme un segundo. Voy a mover acá. Bueno. De hecho. Vamos a quitar esto. Y aquí lo tenemos así. Este es el trigger. Cuando yo presione. Cierta tecla. Cuando yo toque algo. De cierta manera. Entonces. ¡Pum! Se desencadena. Una programación. Para eso me sirven los tigres. Ti. Ti. Gatillos. Tigres. Me sirven. Para desencadenar. Que un pedazo de mis bloques. Actúe. Por ejemplo. En este caso. Cuando yo presione. La barra espaciadora. Los demás bloques. Van a funcionar. Mientras yo no presione. La tecla espaciadora. Mi proyecto. No hace nada. Pero en el momento. Que presiono. Barra espaciadora. Entonces. Se acciona. El código. Que está ahí. Es lo mismo. El bloque. De bandera verde. Cuando yo presione. La bandera verde. Entonces. Mi programa. Se ejecuta. Mientras no lo haga. Mi programa. Va a estar. Quieto. Ok. Esos son. Los gatillos. Ahora vamos a los bloques. De control. Un bloque. De control. Para funcionar. Va a ser una pregunta. Por ejemplo. Tengo. Si entonces. Si entonces. Si no. Esperar. Hasta que. Y repetir. Hasta que. Ok. Característica. Cuando yo sé. Que es un bloque. De control. Ya lo debiste haber notado. Todos tienen. Esta figura. A ver. Permítame. Todos tienen. Una figura. Interesante. Ah. Que es. Esta. Esa. Ese. Ese bloque. Me indica. Lo siguiente. Fíjate. Vamos a entrar acá. Vamos a quitar esto. Dice. Presiona la tecla. Barra espaciadora. Y vamos a ver. Le vamos a poner. Ah. Repetir. Control. Le voy a decir. Repetir por siempre. Ok. Y. Le voy a decir. En esta ocasión. Si. Fíjate. Si. Sensores. Y aquí tengo. Un sensor. Si toca el borde. Ok. Este. Es el bloque. Que entra aquí. Es decir. Los bloques. Que utiliza. Si. Son los bloques. De función. Cierto tipo. De bloques. De función. Que son los que son. Estas preguntas. Para valorar. Si algo es verdadero. O es falso. Estos. No me generan. Un número. Me generan. Una respuesta. Que puede ser. Verdadera. O puede ser. Falsa. La respuesta. Entonces. Aquí hay una respuesta. Que puede ser verdadera. O puede ser falsa. Si toca el borde. Entonces. ¿Qué pasará? Bueno. En este caso. Si toca el borde. Le voy a decir. A mi personaje. Que rebote. Ok. Vamos a ponerlo. Rebotar. Si toca el borde. Si. Ok. Ok. Y. Que aparte. Cuando eso suceda. Cuando toca el borde. Le vamos a decir. Que. Este. Que se deslice. A una posición. Aleatoria. O sea. Va a cambiar de posición. Cuando toque el borde. Otra cosa que va a suceder. Va a ser lo siguiente. Todavía nos falta hacerlo mover. Y para hacerlo mover. Necesitamos este bloque. Que no va a estar adentro. El bloque de mover 10 pasos. Es el que va a hacer. Que se mueva. Pero constantemente. Vamos a estar preguntando. Ey. ¿Ya se movió los 10 pasos? ¿Ya se movió los 10 pasos? ¿Ya? Perdón. ¿Ya tocó borde? ¿Ya tocó borde? Constantemente va a estar el programa. Cada vez que entre. Va a preguntar. ¿Ya tocó el borde? ¿Ya tocó el borde? Y de repente va a coincidir. Que ya está tocando el borde. Y entonces. Estas dos etiquetas que tengo aquí. Se van a ejecutar. Vamos a verlo. Vamos a darle. Ah. Perdón. Barra espaciadora. Ahí está. Cada vez que está tocando el borde. Como puedes observar. Está cambiando su posición. Y se está moviendo. Los 10 pasos. De manera aleatoria. Ahí está. Ok. Genial. ¿No es cierto? Bueno. Para eso. Sirven los bloques de control. El bloque de control. Va a permitir. Que ciertas. Ciertos bloques. Que en este caso son. Rebotar. Si toca borde. Y deslizar un segundo. En posición en la teoría. Eso solamente. Se van a ejecutar. Cuando esta pregunta. Que yo ponga acá. Sea verdadera. Cuando sea. Cuando es verdadera. Se ejecuta. Cuando no. Se mueve los 10 pasos. No todo el tiempo. Está tocando el borde. Cuando no lo está tocando. Se está moviendo. 10 pasos. Ok. Vamos a detenerlo. Bueno. Ya vimos todos estos. Vamos a pasar. Entonces. Ahora. A lo que es. Nuestra actividad. Ahora sí. Llegamos al momento. Interesante. Del asunto. Ok. Voy a poner esto. Como tú lo tendrías. Cuando lo abras. Ok. Tú vas a tener tu pantalla. Ahorita. Así. Ok. Así es como la vas a tener. Como la tengo yo. Ahorita. Ok. Muy bien. Vamos a hacer. Entonces. Lo siguiente. Ok. Vamos a hacer nuestro juego. Voy a quitar. Al gato de scratch. Porque no lo vamos a necesitar. Ya se fue. Y. Lo que te pido ahora. Es que vayamos. A las opciones. De. El fondo. Los fondos. Están aquí abajo. Donde estoy moviendo el mouse. Tiene esta forma. Como el paisaje. Y vamos a seleccionar. La lupa. Para buscar. Un bonito fondo. Ok. Y vamos a buscar. Un fondo tipo. Arcade. Ok. Así como. Videojuego. Y para eso. Le voy a decir. Espacio. Estos que dicen. Espacio. Y. Vamos a seleccionar. El que se llama. Galaxia. En este momento. Ya tengo mi fondo. Fenomenal. Espacial. Y vamos a crear. Dos personajes. Nosotros. Dos personajes. Muy sencillos. Voy a decirle. No. Aquí no debía haber entrado. Vamos a crear. Vamos a agarrar. El pintar. Esta es. La. La brochita. La brocha. Es la que seleccionamos. Para crear un personaje. Aquí ya tengo mi brocha. Y. Vamos a seleccionar. Un rectángulo. Ok. Cuando yo dibujo un rectángulo. Tengo dos. Cosas. Por dibujar. Uno. Tengo el relleno. Vamos a seleccionar un relleno. Que no es el que está aquí. Por default. Puedes seleccionar el color. Que tú quieras. Yo voy a seleccionar. Este naranja. Ahora viene el contorno. El contorno. El contorno es la línea que está alrededor de la forma. Vamos a tocar aquí. Ok. Y aquí abajo. Está. Este cuadro. Que tiene una línea roja. Así. Eso significa. Sin contorno. Entonces le voy a decir. No. No quiero contorno. Muchas gracias. Y podemos ya. Dibujar nuestra forma. Y ahí está. Ahora. Ha quedado muy enorme. Vamos a hacerla mucho más pequeña. Sí. Para que. No sea de utilidad. Ahí está ya. Y vamos a acomodar por aquí abajo. Ok. Ya tenemos aquí. Nuestra forma. Muy bien. Vamos a ir a código. Y lo que vamos a hacer. Es que. Vamos a hacer que se mueva la forma. Ok. Eso es lo que vamos a hacer. Muy importante. Para que tú puedas hacer esto. Que yo voy a hacer. En este momento. Se va a necesitar. De teclado. Si no hay un teclado. No vas a poder hacer esto. Entonces es importante. Que lo que vamos a hacer. En este momento. Lo puedas hacer. En una computadora. Donde te conectes. A internet. Y utilices el scratch. Como lo vimos al principio. Entonces aquí. Lo que yo voy a escoger. Es eventos. Ok. Y aquí en eventos. Tengo el bloque. Que se llama. Es un bloque. Bloque de control. Perdón. Este es un trigger. Este es un gatillo. Y voy a poner. Dos bloques. De tipo gatillo. Para trabajar. Ok. Dos bloques de gatillo. ¿Qué es lo que voy a hacer. Con estos bloques de gatillo? Lo que voy a hacer. Es que cuando presione. Mis flechas de navegación. Son estas. Yo voy a tener. Izquierda y derecha. Estas dos. Cuando yo le diga. Que vaya a la derecha. Yo quiero. Que mi bloque. Se mueva. Hacia allá. Entonces. ¿Cómo le hago? Para que. Mi rectángulo. Se mueva a la derecha. Con la flecha. Aquí. En vez de decir. Barra espaciadora. Busco. Flecha. Primero. Lo vamos a hacer. Hacia la izquierda. Flecha a la izquierda. Y aquí. Lo que vamos a hacer. Es que. Le vamos a agregar. Un bloque de movimiento. Centro. Ok. Para que se mueva. Hacia la derecha. Y probamos. Para la izquierda. Ok. Aquí tenemos un problema. Si tú te das cuenta. Ahorita que lo moví. Se movió. Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque mover 10 pasos. Mueve mi bloque. Hacia la derecha. ¿Cómo le hago? Para que se mueva a la izquierda. Hago lo contrario. De más 10. Hago menos 10. Y ahora sí. Cuando presione. Cada vez que lo presione. Solamente avanza. Hacia la izquierda. Ok. Ahí está. Esto mismo vamos a hacer. Con el bloque. Hacia la derecha. Ahí está. Presionar tecla. Espacio. Le quito espacio. Y le voy a decir. Flecha a la derecha. Y vamos a mover. Este bloque para acá. Ok. Entonces ya tengo aquí. Mis dos bloques. Para que avance a la izquierda. Y para que avance a la derecha. Y ahora le digo a la derecha. Y ahí está avanzando. Ahora. Todavía es como muy lento. 10. Está siendo muy lento. Entonces vamos a aumentarle aquí. Ok. Vamos a aumentar. Para que diga. Este. Vamos a ponerle 30. Menos 30. Menos 30. Y en la flecha a la derecha. 30. Vamos a ver cómo lo sentimos. Ok. Ok. Ahí se siente un poco más rápido. Lo suficiente. Se siente mejor. Ok. Ya está. Mejor. Aquí ya puedo jugar. Y puedo moverlo por un lado. Puedo moverlo para el otro. Ok. Ahora. Vamos a hacer el inicio del juego. Para hacer el inicio del juego. Aunque ya vamos a jugar. Voy a usar el de bandera verde. Bloque de bandera verde. Ok. Y lo que vamos a hacer. Es que le vamos a preguntar a la persona. Cómo se llama. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro videojuego. Para hacerlo. Vamos a ocupar. Del bloque que se llaman sensores. Es este que tiene color azul muy claro. Vamos a ocupar el bloque que se llama. Preguntar. Cómo te llamas. Ok. Lo vamos a usar. Ok. Voy a mover esto un poquito. Para que no me estorbe. ¿Sí? Vamos a mover esto aquí. Un poquito. Para que no estorbe. Y lo puedas tú ver. Ok. Voy a hacer esto un poco más chico. Y estos galanes los vamos a subir por acá. Ok. Y este lo vamos a poner aquí. Y vamos a acercarnos. Ahí está. Ok. Vamos a poner un bloque que se llama. Preguntar. Cómo te llamas. Y esperar. Ok. Qué es lo que va a suceder. Nuestro personaje al inicio del juego va a decir. Cómo te llamas. Y yo le voy a poner aquí. José. Lo que yo quiero es que. Cuando le diga a la palomita. Me diga a mi personaje. Bienvenido al juego. José. Cómo lo vamos a hacer eso. Bueno. Aquí ya pregunta el nombre. Si tú ves. Acá tengo uno de estos bloques. Que el día de hoy estuvimos platicando. Un bloque de tipo función. Ok. Y es el que vamos a ocupar. Y acá tengo el bloque de función. Se llama respuesta. Este es el bloque que vamos a ocupar. Cómo lo vamos a hacer. Vamos a ocupar la respuesta. Con un decir. Ok. Vamos a agregar un decir. Que diga. Bienvenido. Vamos a ponerle aquí. Bienvenido. Al juego. Y voy a agregar otro. Que va a decir. La respuesta. Que es José. Ok. Chequeemos. Lo que acabamos de crear. Es decir. Va a preguntar. Cómo te llamas. Va a recibir el nombre. Que le pongamos. Nos va a dar la bienvenida. Y va a decir nuestro nombre. Entonces. Vamos a darle bandera verde. Dice. Cómo te llamas. Ya le pongo. José. Muy bien. Doy la respuesta. Y ya me dice. Bienvenido. Al juego. José. Ok. Le vamos a poner aquí. Un bloque. Que diga. Otra. Otra. Que va a decir. Iniciamos. Ah. Para indicarle al usuario. Que acabamos de iniciar el juego. Le doy aquí. Le pongo. José. Ok. Cómo te llamas. José. Me dice. Bienvenido al juego. José. Iniciamos. Y en este momento. Es cuando se debe. De arrancar. Nuestro. Videojuego. Ok. Vamos a ponerle. Entonces. Un contrincante. A nuestra. A nuestra barra. El contrincante. Va a ser una pelotita. Y la pelotita. Ya la tenemos aquí. Perfabricada. Vamos a utilizar. De los personajes. La que se llama. Ball. Voy a volverlo a hacer. Me estoy yendo al rostro de gatito. Si. Y estoy presionando aquí. En la lupa. Para traerme un objeto. Un personaje. Y vamos a seleccionar la pelota. Ok. Ya está ahí. La pelota. Ok. Muy bien. Ahora. Lo que queremos. Es que la pelota. Comience a moverse. Cuando lleguemos. A ese punto. Para eso. Vamos a ir a control. Y vamos a utilizar. Algo que se llaman. Este. Vamos a crear. Un bloque. Que nos va a unir. A los dos. Es un bloque. De enviar. Ok. Vamos a enviar. Un mensaje. Entonces. Tomo este bloque. Dice. Mensaje 1. Ok. Le voy a decir. Nuevo mensaje. Y le vamos a poner. Ok. Iniciar. Le vamos a decir. De acuerdo. Ok. Ya tengo. Un mensaje. Que voy a enviar aquí. En este punto. Que se va a llamar. Iniciar. La pelota. Va a recibir. El mensaje. Ese está el bloque. Se llama. Recibir. Y tengo. Iniciar. Ok. Cuando. La pelota. Reciba. Reciba el mensaje. De que ya tiene que iniciar. Entonces. Solo entonces. Se va a comenzar a mover. Para eso. Le voy a poner. Un bloque. De repetir. Por siempre. Ok. Y vamos a hacer. Que se mueva. Sobre el eje. Y. Y. Para hacer. El movimiento. Del eje. Y. Vamos a utilizar. Este bloque. Que se llama. Cambiar. En Y. Ok. Es este. Veamos. Que va a hacer. Pero. También le vamos a decir. Que. Este. Rebote. Cuando toque el borde. Vamos a ver. Que hace. Ok. Le digo. José. Bienvenido al juego. José. Ok. Iniciamos. Ok. La pelota. Subió. Se quedó ahí. Lo que tenemos que hacer. Es todavía. Que. Baje. No que suba. Entonces. Le vamos a dar. Menos. Ok. Ya llegó. Aquí. A este borde. Y se supone. Que está rebotando. Entonces. Vamos a hacer. Que. Se mueva. Hacia arriba. Ahora. Para eso. Vamos a utilizar. Un bloque. Que se llama. Si. Entonces. Que estuvimos viendo hoy. Y aquí vamos a hacer. La pregunta. Que hicimos antes. Para eso. Uso el bloque. De sensores. Y voy a preguntar. Si está tocando. El borde. Si toca borde. Ok. Le voy a decir. Que. Se mueva. Ok. Vamos a decirle. Mover. Se va a mover. En cualquier dirección. Y. Va a tener un pequeño giro. Ok. 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 Vamos a ponerle el valor. El motivo. A ver. Y le vamos a decir. Que suba. Porque no está subiendo. Vamos a ir a cambiar valor. En Y. Tanto. Detenemos. Y vamos a decirle otra vez. José. Bandera. Ok. Bienvenido al juego. José. Iniciamos. Muy bien. Ok. Ok. Muy bien. Si está. Si se está moviendo. Pero está moviéndose. Muy poquito. Y vamos a aumentar. El tamaño de esto. Le vamos a poner. Menos 100. A ver. Va un poco más rápido. Ok. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar estos bloques. Para forzar a que suba. Le voy a decir. Ir a posición aleatoria. Vamos a ver. José. Juego. José. Iniciamos. Ok. Ahí está. Mejor. Está. Este. Cayendo. Todo el tiempo. Como puedes observar. Todo el tiempo que cae. Y cada vez que toca el borde. Desaparece. Y vuelve a caer. En una posición distinta. Excelente. Ahora. Lo que vamos a tratar de hacer. Es que vaya más lento. Va muy rápido. Entonces. Esa es la caída. El problema es la caída. Entonces. Vamos a cambiar la velocidad. Y vamos a ponerle menos 2. Vamos muy lento. Vamos a ponerle menos 6. Ya va mejor. Ok. Ahora. Vamos a hacer que. Cuando toque. Nuestro borde. Rebote. Entonces. Vamos a decirle. Vamos a hacer otra pregunta. Vamos a decirle. Si. Y. Vamos otra vez a sensores. Y aquí tengo. Si. Vamos a decirle. Si toca el color. Y vamos a escoger. Fíjate que tiene aquí. Este cuenta botas chiquito. Y así es como saqué. Esta herramienta. Voy a volverlo a hacer. Atención. Tengo aquí el color. Le doy un clic. Y aquí está el cuenta botas. Para escoger un color. Que va a ser. Este. Lo toco. Y lo agarra. Si toca este color. Lo que queremos. Es que. Haga lo mismo. Que aquí arriba. Es decir. Que se mueva. Menos diez pasos. Y que. Haga. Una. Vaya una posición aleatoria. Esto siempre va a dar lugar. A que se cambie de posición. También. Y. Vamos a probarlo. ¿Cómo te llamas? Me llamo José. Bienvenido al juego. José. Iniciamos. Ok. Bien. Ahí ya rebotó. Ahora. Estoy. Estoy detectando. Que voy un poquito lento. Bastante. Ok. Ahí voy. 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 Ok. Vamos a detener esto. Muy bien. Vamos a hacer que vaya todavía un poco más lento. Porque. Sí. Me cuesta trabajo llegar. Estoy. Cambiar a Y. Lo acabo de cambiar a menos cuatro. Lo pongo José. Y probamos. Bienvenido al juego. José. Iniciamos. Ok. Ok. Bien. 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 No. 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 Aquí estoy deteniendo la pelota. Oh. Sí. Se me escapan algunas. Pero otras. Sí. Las logramos bastante bien. Ok. Hasta aquí vamos a dejar la sesión de hoy. Pero aquí va a venir un detalle bien importante. Todo esto que acabamos de hacer lo vamos a guardar. Para eso tenemos que ir al archivo y le tenemos que decir guardar en tu computadora. Lo vamos a hacer. Lo vamos a guardar en la computadora. Ok. Nos va a descargar este archivo. Vamos a ver el archivo. Este archivo necesito que lo guardes. Es muy importante este archivo. Sí. Porque con este archivo vamos a continuar la próxima clase trabajando. Ok. Vamos a agregarle las variables para que cuente cuántas veces toca el borde. Y contra cuántas veces toca la barda. Y así vamos a hacer la parte matemática. Ok. Entonces guarda muy bien este archivo porque la próxima clase yo ya voy a partir de este punto. ¿Sí? Bueno chicos. Nos vemos mañana para que terminemos nuestra aplicación. Así que hasta pronto.